si quieres ver cómo nos aventamos de ese tobogán donde te metes a una cápsula y el cielo se va por el cielo y el suelo se va quédate en este vídeo porque el día de hoy no necesitamos ir a dubai no necesitamos ir al parque acuático más caro de todo el mundo para subirnos a uno de estos toboganes sean bienvenidos al tobogán de cápsula de riviera maya vean esta es la entrada de jungala aquí hay muchas atracciones y les voy a enseñar todo lo que pueden hacer aquí el río lento puedes aventarte aquí en una pequeña balsita e irte como un kilómetro a la redonda por todo este parque número 2 también puedes comer en este lugar que son como fast food hamburguesitas palomitas todo chido también puedes aventarte aquí que se llama boomerang vean nada más que cool otra cosa que puede hacer es estar aquí en la zona para niños vean nada más cuando esa cruz se llena un secreto del agua vamos a aventarnos en el de los tapetes amigos yo soy del equipo negro porque así es mi piel él es del equipo azul porque así es su piel según la gente de aquí es lo más extremo que hay en jungala o de lo más extremo vamos a ver qué tal muy bien en este lo que vamos a hacer ya nos vamos a aventar únicamente tenemos que ponernos en posición amigos iba 3,2,1 estamos intentando romper el récord de los seis segundos vean Isaíf sale por ahí cuánto ocho segundos no se pudo como yo no me puedo aventar él me va a impulsar para romper el récord no se ve no se ve nada vean este tobogán al cual nos vamos a aventar tobogán número 2 vean nada más lo empinado que está esto ya no me quiero aventar ah la mierda que miedo ahí voy una ay no ahí voy dos tres vean como les tengo que grabar un vídeo finalmente a los toboganes tengo que aventarme unas dos veces para que el vídeo esté chido ya vieron la toma ahora si ya la vieron de cuando me aventé con la cámara viendo los pies ahora me van a ver lo que estoy yendo espérame ah güey ya vení otra vez ok venga como gusanos qué p*** con el vídeo que me dan a esa altura oigan eso de que sólo aceptan a 700 personas al día está increíble porque es como la octava vez que me subo a los toboganes y sólo tienes que subir escaleras no tienes que estar haciendo filas y filas y filas cuenta con una capacidad de 2.000 personas pero sólo aceptan 700 por día esto es para cuidar el servicio al cliente cuenta con atracciones únicas como el río lento que es de un kilómetro de longitud lo cual lo convierte en el más grande de latinoamérica tiene 19 cabañas privadas yungal es un parque de lujo es el único en su tipo aquí en la riviera maya y el primero donde hacer filas no existe hola los locos aquí están bien chidos vean pones tu contraseña es la contraseña de mi locker fue 69 69 lo abren y vean lo que hay dentro hay cables para cargar tus artefactos o si viene un integrado aquí vean está bien chido está bien padre 3 entradas hola aquí en yungala hay algo que se llama memory keeper que son personas encargadas de estar tomando fotos todo el tiempo vean pero yo los acabo de bautizar como que en yungala tiene sus propios mayordomos de instagram porque ellos nos van a dar fotos para nuestro feed entonces yo no había ido a ningún lugar que tuvieras un mayordomo especializado para ti de instagram en otros parques pues escaneas la pulsera y te toman la foto las unas cámaras que ya están en un cierto lugar pero el mayordomo de instagram te busca spots aquí así bien cool y te dice oye ven tómate una foto aquí oigan vean esto suben los botes salvavidas o las llantitas por esa maquina cool lo ponen acá y luego te sientes aquí nos vemos suerte que les vaya bien vamos a ver qué tal que tal estará esto vean nomás ahí va ah estuvo tranqui no estuvo tranqui estuvo tranqui echepora oye no me agarraba ay mamá ay mamá agárreme tú me agarras Es la vez número 8 que nos aventamos Y todavía seguimos sintiendo Cositas ¿Qué onda? ¿Nos vimos otra vez? Vean, chequen nada más, este lugar está instagramable Él me dijo, oye bro, ¿por qué no te viste aquí? Nos vamos a meter Vamos a ver qué foto podemos, a ver si sale cool o no Ay Dios Vean, me están sacando la otra silla para que mi foto se haga cool Está bien cool aquí en Yungala Es decir que es un parque acuático millennial Porque te dan wifi Yo voy a poner aquí tantito mi toalla No sé si esto se pueda No debe ser así Pero vamos a hacerlo Para meternos a la zona de niños Vean nada más Toma, típica, 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 típica Estas olas pueden alcanzar hasta un metro y medio de altura Y tú puedes irte metiendo, puede ser cool aquí Y estar aquí con tu hijo Como hijo, brinca Porque si no, te me ahogas Vamos a ver qué tal está el agua Uy, qué rico está el agua Y dejen de lo rico que está el agua Vean, aquí puedes estar cuidando a tu hijo, a tu niña A tu niño, a tu esposo En estos camastros O cheque nada más lo Instagram me hable Que esté este lugar Por estarle echando ojo a tu esposo ¿Qué onda de esposo? ¿Qué onda? Oigan, esto está bien cool Una vez que tú estés aquí en Yungala Puedes estar en uno de estos lugares Vean nada más lo cómodo que se ve esto Y estar aquí echándole ojo a tus niños Ahí está mi niño Niño, no corras Corre No corras, niño Perro malo Vean, este es el tobogán Al cual nos vamos a subir Que lo disfrutes, papi Una vez adentro Ya no hay marcha atrás, amigos Cara de sufrimiento Se ve el piso Ok, amigos Vamos a hacerlo Estamos en un tobogán de cápsula ¿Cuál velocidad es que bajamos? ¿90 kilómetros? Entre 80 y 90 kilómetros por hora Vamos a bajar El piso se va a desaparecer Me dieron ganas de subirme a esto Porque Luisito Comunica se subió No, eso lo hizo, pero no, no Una vez que el pecho se cierra ya bailó No, apártate cuenta No, no, no puedo Ya, nada Oigan, qué mal crear de contenido soy No les grabé lo que me comí Me estaba comiendo esta hamburguesita Pero ya llevo la mitad No puede ser Nos vemos en un próximo episodio Comiendo con Julio y Ero Chau! Así que la misma NoQuil Y lo hacerlo Chau! ¡Gracias!